¡Corra hombre! ¡Corra! Es el inicio donde las nuevas generaciones de Cruz Roja se capacitan como guardavidas, refuerzan sus conocimientos en rescate acuático y teniendo de escenario la playa San Diego en la Libertad. Jóvenes con vocación de servir y hasta arriesgar su vida para ayudar a los demás en eventuales emergencias. Es de mucha ayuda porque como lo dice la propia palabra, servimiento acuático, esto nos ayuda para ayudar a las personas que lo necesitan en algún caso que se necesiten. Y lo otro es que a mí me gusta porque mi objetivo es salvar a una vida. Eso es lo principal que yo quiero hacer, es aprender a salvar una vida. Su instructor, que por años ha entregado su esfuerzo a la institución, reitera los requisitos que se deben cumplir para ser un guardavidas certificado y estar apto para atender emergencias. Déjeme decirle que para ser guardavidas mínimo tiene que tener 17 años, pero como es una escuela la que estamos formando, tenemos un proyecto escuela, donde niños de incluso, usted va a ver acá, hasta niños de 11, 10 años practicando. Quienes todavía están en formación, algún día tendrán la misión de salvar vidas. Por eso, realizan simulacros como estos. Realizaron técnicas diversas, entre el rescate, como lo son los procedimientos de un rescate, desde la visualización de la víctima, la carrera de zancada abierta, el delfineo, el nadado de American Crawl, que le llamamos nosotros, un acercamiento, un llaveo, un arrastre, hasta hacer lo que es la carga. Al menos 65 jóvenes son los que obtendrán la acreditación de salvavidas para estar listos en cualquier emergencia en el mar. Con imágenes de Roberto Martínez, informó Ingmar Batres.